A costado, pero por fin llegó la segunda parte de Doom. Pandemias, guerras, retrasos, poco más y llega el apocalipsis antes de que se estrenase la película. La adaptación de una obra inadaptable. Ya lo intentó Alejandro Jodorowsky con una de las mejores no películas de la historia, esa donde los diseños serían de H. Giger, la banda sonora de Pink Floyd y uno de los villanos sería Salvador Dalí, el cual exigía estar acompañado de una jirafa en llamas. Así no, así. También tendría hasta la presencia de Marlon Brando. Curiosamente el personaje de Marlon Brando en Apocalypse Now inspira directamente al varón Harkonnen en este Doom. La adaptación de Jodorowsky no fue, ya pasó. Nos llegó la bizarra pero simpática adaptación de David Lynch. No fue bien recibida, no estaba a la altura de la opulencia de la obra que adaptaba, pero con los ojos de hoy se reconoce como una interesante propuesta sci-fi. Y todo esto hasta que llegó la Dune de Denis Villeneuve. Pocos directores autores en la actualidad pueden permitirse, o más bien les pueden permitir, dirigir blockbusters supermillonarios manteniendo el estilo que les caracteriza. Uno sería Christopher Nolan y el otro, porque no puedes contar muchos más, es Denis Villeneuve. ¿Qué tal ha salido Dune parte 2? ¿A la altura de las expectativas? ¿Digna de la obra de Frank Everett? Cortita y al pie. Si te gustó la primera, esta segunda parte lo más seguro es que te guste más. Denis Villeneuve nos sumerge en las profundidades de Arrakis para traernos una experiencia cinematográfica apabullante, sugestiva, una potencia técnica y visual que hace que puedas sentir el propio calor del planeta desértico en tus carnes. Una espectacularidad de contrastes rojos y naranjas para Dune y de saturados blanquinegros para el mundo de los crueles Harkonnen. El director consigue secuencias y planos de un preciosismo impresionante, sin caer en el efectismo. La cámara siempre se sitúa con un sentido narrativo, sin embellecer la guerra. Una pena que la calificación por edad de la película, a la que obligan a todos los blockbusters actuales, límite la violencia de una saga donde tan importante es las peleas a cuchillo. Dune parte 2, al igual que la primera, se toma sus primeros compases, y con primeros compases hablo de hora y media, para desarrollarnos a sus dos protagonistas principales, Atreides, aunque siempre le llamo Atreus, y el personaje de Zendaya, que no me acuerdo cómo se llama, era algo así como Chano o Choni. Esto, a diferencia de la primera, consigue que conectemos con Atreus, que podamos llegar a entenderle. No podemos dejar de mencionar un reparto de lujo, donde está genial Bardem, con un personaje graciosísimo, en una película donde todo el mundo tiene cara de culo. Dune parte 2 hace algo muy interesante que le desmarca de otras sagas, subvertir el concepto del elegido, del camino del héroe, para relacionarlo con el fanatismo religioso. La obra de Denis Villeneuve brilla cuando la potente puesta en escena va en consonancia con una trama intrigante de política, religión y guerra. Pero, siempre hay un pero. ¿Pero? ¿Pero? ¿Dijiste pero? El problema con Doom es que la historia de la obra original es tan densa y compleja narrativamente como para sintetizarlo en una película. Por eso Dune brilla en lo micro de su historia, dejarte maravillar por el planeta desértico y las costumbres fremen, pero falla en lo macro, la gran trama política y de profecías pochocleras. Esto se constata en su tramo final, con una treus que cambia de actitud de un momento a otro, con una batalla final rápida y anticlimática y con personajes cuya presencia y presentación no están a la altura de su desenlace. Donde quedan esas secuencias de batalla dilatadas, pero cuyas cotas de tensión estaban por todo lo alto. Cuando se pasa la anestesia general de las imágenes creadas por Villeneuve, aparecen una gran cantidad de preguntas sin respuesta que deja la película. La mayoría acerca de cómo funciona este universo que nos presentan, otras más de lógica interna. ¿Cómo les han puesto las cuerdas a los gusanos? ¿Cómo los dirigen? ¿Con lo jodidamente peligroso que es subirse, cómo c*** en ellos a todo un poblado? Asumiendo que explicar todo el contexto de la obra de Everdez casi imposible, el director apuesta por trasladar las sensaciones del libro a través de la imagen, relegando un poco el texto. Y bueno, funciona. Dune es de visionado obligatorio en el cine. Podrán importarte más los Fremen, los Harkonnen, las profecías y todas las movidas intergalácticas, pero Denis Villeneuve consigue dar esperanzas al blockbuster actual, una superproducción millonaria que no es una copia de otra copia de otra copia, y que se arriesga en ofrecer un producto grande, inmersivo y ambicioso. ¿Y tú? ¿Qué opinas de Dune? ¿Has visto ya? ¿Obra maestra? ¿Sobrevalorada? ¿Ni tan mal? ¿Una basura? Déjamelo en los comentarios y... Conclusión